Bueno, fue ratificada el pedido oportunamente por usted dispuesto, doctora, de esta elevación a juicio por la violación en manada en el cano. Lo ha ratificado la jueza de control, la doctora María de la Puerta. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Así fue ratificado, mejor dicho, confirmada la elevación a juicio de este hecho de que están imputados siete personas. Obviamente que están los plazos corriendo por las dudas y la defensa de ellos quiere ejercer el recurso de apelación. Claro, hay algunos que están detenidos y otros en libertad, de los siete imputados. Sí, de los siete hay cuatro personas detenidas y tres en libertad, que en su momento se le dio la libertad por el tema de la participación que habrían tenido en el hecho. Los otros cuatro que están detenidos son en calidad de coautores y los que están en libertad son en calidad de partícipes. Claro, un hecho que va avanzando rápidamente, doctora, teniendo en cuenta que ocurrió en el mes de febrero y la verdad que con mucha agilidad han ustedes puesto el servicio de justicia para esclarecer este episodio que ha, bueno, conmocionado allí a la población de Sebastián del Campo. Sí, sí, si bien no fue lo celérico que hubiera querido que fuera, tendría que haber sido más rápido, pero bueno, también es cierto que es una causa bastante compleja, con siete imputados, una causa con siete cuerpos, o sea, se nos complicó bastante la investigación, pero bueno, sí, ya está confirmada la requisitoria y veremos si realmente va a juicio o si la defensa prefiere ejercer el derecho de apelación, por lo tanto, ella tendría que resolver la apelación. Claro, va a un tribunal de alzada que deberá tener en cuenta esa petición, que es un derecho que le asiste a la defensa, doctora. Totalmente, solamente la fase de recursos son derechos que le asisten a los imputados, así que por lo tanto ellos pueden ejercer plenamente su derecho. Bien, doctora, la llevo a otro tema, aprovechando su gentileza de atendernos, un delito de instancia privada con un detenido hoy ocurrido en Barrio La Feria, en la ciudad de Anfunes. Obviamente estos delitos de instancia privada no se pueden dar mayores detalles, lo que sí queremos es confirmar el episodio, doctora. Fue un hecho que ocurrió hace mañana temprano en un domicilio particular, por el cual se detuvo un joven de 19 años y se le imputó el delito de violación de domicilio, abuso sexual simple y resistente a la autoridad. Bien, ha sido derivado esta persona al penal cruzelejeño, tengo entendido. No, todavía lo vamos a derivar, sí, pero todavía no, estamos haciendo los últimos actos procesales con él y sí, después será derivado. Bien, este individuo, la última, doctora, actuó solo, estuvo acompañado de alguna otra persona. En principio estaba solo, pero estuve escuchando algunas que otras informaciones y cuando hablan de abuso, eso quiero dejar aclarado, es un abuso sexual simple, no es un abuso sexual con acceso carnal, porque estuve escuchando otras informaciones que por ahí van a entender como que es un delito más grave, si bien es un delito grave, pero dentro de los delitos graves es un abuso sexual simple. Claro, 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 se entiende y está buena su aclaración, doctora. Bueno, le agradecemos y aprovechamos la oportunidad para, bueno, desearle a usted que tenga una feliz Navidad, un próspero 2020 y que siga con esa firmeza, aplicando, bueno, los códigos, códigos, aplicando lo que la justicia dispone para nosotros, los ciudadanos. Que sea usted muy feliz en esta Navidad e insistimos, desearle un próspero año 2020, doctora. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad que lo que intentamos hacer nosotros aquí en la Fiscalía es desempeñar lo mejor posible nuestro trabajo. Muchas veces, como lo digo yo, a veces la gente no entiende nuestros tiempos y cree que no estamos haciendo nada, que no estamos trabajando, pero sí, nuestro trabajo por ahí es silencioso, pero se hace, las cosas se hacen, de hecho los resultados se están viendo. Bueno, insiste, no con la severidad que tendrían que ser, porque las causas son todas urgentes y todas importantes, pero también una realidad que materialmente es imposible que nosotros le podamos dar trámite a todas las causas por igual. No por una cuestión de prioridades, sino por una cuestión de que no podemos físicamente, porque no tenemos ni el personal necesario como para llevar adelante la cantidad de hechos que estamos teniendo, desgraciadamente, en nuestra zona, ¿no? Pero yo les aseguro que si hace el mayor esfuerzo, se emplean tiempos extra, para nosotros no hay fin de semana, no hay feriados, tampoco vamos a tener Navidad, porque estamos de turno, así que lo que suceda va a ser también, nos va a corresponder a nosotros, pero es bueno que la población sepa que trabajamos, trabajamos a full. Y si usted me permite, Juli, aprovechar para mandarle un saludo a la población, que nos escucha, a toda la audiencia, para que tengan una muy buena noche, buena, una feliz Navidad, y ojalá estos tiempos que se vienen sean prósperos para todos, desde el punto de vista de lo laboral, lo económico, lo social, y sobre todo mucha paz. Creo que necesitamos encontrar nuevamente la paz para poder vivir tranquilos. Así es. Bueno, doctora, ya pasaré personalmente para agradecerle todas las atenciones que tiene para con nuestro equipo de trabajo, agradecer la introducción que usted nos proporciona desde el punto de vista legal y que nos deja trabajar, siempre, obviamente, respetando los códigos. Así es que, bueno, que tenga felicidades y nos encontraremos seguramente. Muy amables. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Y lo que sí, yo siempre trato de mantener una buena relación con la prensa, porque la población tiene el derecho a ser informada. ¿Está? Es un derecho que tiene la población y ustedes están para eso también. Así que nosotros tenemos que colaborar con eso. Gracias a ustedes. Muy amables, doctora. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Igualmente. Muchas gracias.